...gracias a la Municipalidad de Coronel Torrego, que ha trabajado extensamente durante todo este tiempo para que vuelva a ser presencial también y en un lugar emblemático como es este hermosísimo vivero que luego de dos ediciones que se hizo virtual, volvemos a tener la presencialidad. Le damos la bienvenida a las autoridades provinciales que están presentes en el evento Emiliano Balbín, diputado provincial, Anaí Bilbao, diputada provincial y por autoría del diputado Emiliano Balbín esta fiesta ha sido declarada de interés legislativo provincial. Le damos la bienvenida al Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez. También se encuentra presente la Subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Desarrollo Carla Ceain, Director Provincial de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agrícola, Manuel Martín representante del Ministerio de Desarrollo Agrícola en el sudoíste bonaerense Martín Tomaselli, representante de la Dirección de Horticultura, Fruticultura y Floricultura del Ministerio de Desarrollo Agrícola, Gerardo Lavalle También están presentes el Intendente Municipal Raúl Germán Reyes y miembros del Gabinete Municipal. Hacemos lectura de una nota que nos han acercado en ocasión de celebrarse la fiesta provincial del Olivo. Quiero hacerle llegar mi saludo al Intendente Municipal de Coronel Dorrego, Raúl Reyes y a toda la comunidad. Compromisos impostergables me impiden asistir al evento, aunque no podré acompañarlos, les envío un fuerte abrazo y mis más sinceras felicitaciones, firma la nota Alejandro Dichiara, Diputado Provincial. Invitamos al señor Intendente Raúl Reyes a dar la palabra de inauguración oficial. Buenas tardes, se imaginarán que es difícil hablar con ese asado acá, al costadito, esas morcillas, se le van a pasar muchachos. Bueno, nos han dicho que seamos breves porque por ahí la lluvia empaña un poquito la fiesta, esperemos que no. Bueno, quiero en primer lugar agradecerle a Javier Rodríguez, el Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, porque nos está acompañando, pero además porque siempre ha estado presente y cerca de Coronel Dorrego. El año pasado también estuvo con otra modalidad, no pudimos hacer esta fiesta como la que podemos disfrutar en estos momentos, pero también estuvo y fundamentalmente todo su equipo, las personas que lo acompañan, porque si bien estamos en la parte final, sábado y domingo, lo más sustancioso a nivel cultural de la fiesta, para nosotros la fiesta provincial del Olivo es muy importante porque permite posicionar a Coronel Dorrego dentro de la provincia y dentro del país con un tema que nos ocupa, que nos gusta, que nos representa, que es la producción. Una actividad complementaria como la del Olivo, sin dejar de reconocer todas las potencialidades que tiene el distrito en materia productiva, cebada, trigo, maíz, la carne. Y el Olivo también viene a poner lo suyo y nos permite hacernos conocidos y nos permite que venga gente de la región y nos permite que vengan las autoridades provinciales para poder intercambiar ideas, para conocer todos los programas que hay, de los cuales algunos Coronel Dorrego ha accedido. Recién hablábamos, antes de venir para aquí, que ya estamos ejecutando una segunda etapa de un programa de caminos rurales que nos permite el mejoramiento y fundamentalmente poder acceder a las escuelas como hemos hecho, poder contar con más material, poder contar con los caños, los tubos que hoy se utilizan para los desagües. Y hace poquito lo contaba yo hoy a la mañana, también la semana pasada hemos licitado una pala cargadora por alrededor de 9 millones y medio de pesos que también provienen los fondos de este programa provincial. Y también estamos conversando para poder trabajar en conjunto con lo que aquí se produce, que son distintas especies, arbóreas, arbustos, para poder trabajar con la provincia de Buenos Aires y que nos aporten todos sus conocimientos, los profesionales. Hemos tenido también la posibilidad que la provincia dé algunas charlas y que nos haga conocer las líneas de financiamiento y eso ha sido muy bueno. También dar la posibilidad que los funcionarios conozcan cómo se produce, qué se hace, con lo que nosotros producimos. Así que, desde todo punto de vista, hoy en el cumpleaños de Coronel Dorrego, 132 años de nuestra fundación, me parece que nos encuentra en un buen momento para poder seguir pensando y para poder seguir planeando hacia dónde vamos, sin dejar de reconocer de dónde venimos, sin dejar de reconocer quiénes somos, sin dejar de reconocer todas nuestras potencialidades, pero tenemos que plantear hacia dónde vamos y hoy el país lo requiere más que nunca. Muchas gracias por acercarse, muchas gracias por disfrutar. Nosotros, además, queremos poner en valor, queremos aprovechar este espacio que es tan lindo, recién le contaba al ministro. Esto se hizo para cuando Dorrego cumplió 100 años y creemos que lo tenemos que aprovechar mucho más, que lo tenemos que cuidar, pero que lo tenemos que aprovechar. Y la fiesta provincial del Olivo es un momento muy, pero muy especial para dar un puntapié en este sentido. Agradecer a todos los miembros de la prensa que se han llegado y en buen número de toda la región, por supuesto a todos los locales y para mí es un gusto dejar inaugurada esta decimotercera fiesta provincial del Olivo. Muchas gracias.